Este domingo 26 de noviembre, Villavicencio celebra la música. Te esperamos a partir de las 9 de la mañana en la Biblioteca Germán Arciniegas, para que vivas un espectáculo lleno de ritmo y sabor. La entrada es libre, evento concertado con el Ministerio de Cultura. Invitan Corcumbi y el Gobierno Unidos Podemos. Corcumbi, 20 años, más cultura.